Hola amigos y suscriptores en general el día de hoy vamos a hablar sobre la naves temidas por la UNSC del imperio Covenant. Corbeta Covenant. La corbeta Covenant es una de las más comunes del Covenant, es más larga que la mayoría de fragatas del UNSC, aunque es uno de los tipos de naves más endebles en comparación con otras naves de la flota Covenant, por lo que solo se le dan tareas de inserción rápida de tropas y de reconocimiento y siempre siendo escoltada por Bansés y Seraps razón porque le era temida por los humanos ya que si se solía ver una de estas significaba que el Covenant estaba por atacarlos. Crucero de batalla clases SS. Es una nave pesada, cuyo uso principal se basa en transportar tropas a tierra, atacar grandes flotas enemigas, u ocuparse de las operaciones de cristalización de planetas. Su armamento es muy amplio, desde torretas de pulso láser, torpedos de plasma, y proyectores de energía. Son capaces de desplegar decenas de naves de combate, cazas y transportes de tropas así como tropas y vehículos de apoyo terrestre a través de su ascensor de gravedad. Cuentan con corbetas dentro, pueden ser de 2 hasta 6, que despliegan estratégicamente para su escolta, o ayudan la cristalización aunque mucho menos eficiente que con un proyector de energía, van escoltadas por docenas o ventenas de Seraps y muchos más vansés espaciales y normales. Tiene un escudo muy resistente, siempre van comandadas por un Cialoto Brute Cacique. No son naves en disposición para un jacal de alto rango, estos no llegan a comandar más que corbetas y ocasionalmente fragatas, y siempre llevan a un profeta menor y a miles de tropas. Son las naves que más se ven en operaciones de cristalización importantes por su posesión de proyectores de energía, y suelen verse en grandes cantidades, son las naves que más se ven en las flotas, con excepción de las fragatas. Cuando va a disparar el proyector de energía, pierde los escudos en esa parte, y de un disparo de Mach puede ser destruido, si se apunta con cuidado. Era temida por las naves del UNS ya que fácilmente podía alcanzar a las naves de la armada que escapaban de ser atacadas, un ejemplo de esto es el P.O.S. Inquisitor famoso por ser una de las naves más rápidas de la armada del Covenant. Carguero de asalto clase K.S. Los cargueros de asalto clase K.S. son símbolos monumentales del poder del Covenant. Cada carguero de asalto es un instrumento de conversión capaz de desplegar miles de tropas, y además cuenta con hangares de lanzamiento para seraps, phantoms y naves de abordaje Covenant, Ghosts y Rites. Colosalmente caros de construir y muy pocos en número, los cargueros de asalto funcionaban como nave insignia, que acompañaban generalmente a cruceros de batalla clases SS. La rara pérdida de uno era llorada por todo el Covenant. Como las demás naves, se usa para luchas en el espacio, portando una gran cantidad de torpedos de plasma y torretas de pulso láser, pero su especialidad son los asaltos terrestres, ya que cuentan con al menos dos proyectores de energía. Esta nave no es tan numerosa como los cruceros de batalla o las fragatas Covenant, ya que son mucho más grandes, resistentes y poderosas que las demás. Cuenta con un ascensor gravitatorio para transportar tropas o vehículos de la nave a la superficie y además tiene la capacidad de transportar hasta dos tanques Scarab, de ahí su eficacia en batalla sobre superficie. Posee la capacidad de dividirse en varias partes si es necesario, como por ejemplo, para evitar que un abordaje enemigo avance. Aunque esté dividido, un carguero de asalto igual puede hacer un salto espacial. También tiene la capacidad de cargar con otras naves, como corbetas o cargueros más pequeños. Si la UNSC se topaba con una de estas significaba una cosa. Altos costes en perdidas ya que, si era encontrada en el espacio, significaba que aunque la pudieran destruir de algún modo les iba a causar muchas bajas en cuanto a naves. Cruceros, cargueros, fragatas, etc. En cuanto toparlo en tierra tal vez era peor ya que la nave con toda su capacidad de despliegue significaba que muchos civiles tendrían que morir en consecuencia, generalmente se requería intervención de los Spartan y Ots si se quería repeler o minimizar las bajas en los humanos. Destructor pesado clase CPB. Es la nave ofensiva predominante en la armada Covenant, que se utiliza principalmente para combates nave a nave y operaciones planetarias, tripulados por aquellos que no se consideran aptos para el servicio en las flotas regulares del ministerio. Dirigidos por aquellos considerados desleales o desobedientes pero cuyas acciones no se consideraban herejía. Eran enviados para hacer el bombardeo orbital peligroso a ciudades, fábricas y granjas a principios de la guerra. Los CPB son a menudo las primeras naves en una flota para atacar al enemigo y están suficientemente equipados para ser usados como naves de ocupación durante los asaltos planetarios, en ausencia del crucero de batalla clase SS y el carguero de asalto clase K. La nave ataca generalmente las estructuras o enemigos concentrados en tierra o también contra enemigos grandes. Esta tiene pocas torretas, pero puede desplegar vehículos que transportan tropas, y además cuenta con un gran cañón de plasma muy grande y potente con capacidad de destruir lugares grandes, excavar lugares de piedra, o terminar con unidades enemigas terrestres. Razón suficiente por la que se le debía temer. Supercarguero clase XO. El supertransporte es una nave extremadamente grande y bien equipada, que fácilmente supera a todas las otras naves del Covenant, incluyendo al carguero de asalto clase K. Sin embargo, el supertransporte se ve idéntico a este. El XO es designado por el UNSC como nave de comando clase V debido a su uso en el centro de flotas. A pesar de su enorme tamaño, el XO es capaz de entrar en camuflaje activo. Durante la caída de Reach, el Larga Noche de Consuelo dirigió la invasión de Reach como la nave capital de la Flota de la Prudencia Valiente, desplegando muchos asentamientos en la superficie del planeta y destruyendo a la UNSC Grafton. Con una longitud de 28, 96 kilómetros y armado con al menos 7 proyectores de energía. Torretas de plasma. Torretas de pulso láser. Torpedos de plasma. La UNSC se ha enfrentado a una solamente y sí que tuvo varias bajas. No creo que la UNSC se quisiera a volver a enfrentar a una de estas otra vez. Actualmente es poco probable porque la alianza con las espadas de Sangheilos, que es una facción del planeta natal Sangheili que conserva la mejor y mayor parte de las naves Covenant. Además que solo se conocen hasta ahora dos naves y no se sabe si hay otra en alguna parte. Espero les haya gustado chicos y chicas que lo vieron XD. Hubieron otras naves buenas que también debieron salir pero no existe mucha información sobre ellas. En algunos casos es casi nula a tal grado que solo se conocen algunos casos su nombre. Todas las naves que viste son han estado peleando contra los humanos desde el inicio de la guerra humano Covenant hasta ahora con facciones remanentes.